Cuando nos calefaccionamos con cualquier producto de combustión, como el querosén, como la madera, como el gas, los braceros, bueno, tratar de no utilizar braceros para la calefacción, pero con respecto al querosén o al gas, que es lo más habitual, o la leña, tratar de que los tirajes o los alcizón de tiro balanceado, verificarlo una vez por año, controlar la llama, que tiene que ser un azul brillante, si la llama la ven medio colorada, o le da algún, no es lo habitual, tratar de llamar a algún profesional, a algún gasista o plomero para que verifiquen los excaver y las estufas y demás, porque la verdad que el monóxido de carbono se genera con una mala combustión de estos artefactos, o con la combustión, como hemos dicho, del querosén, o de la madera, o de otros productos, entonces hay que tener cuidado de que cuando uno se va, primero los ambientes abiertos, abiertos o por lo menos que tenga alguna entrada de aire del exterior, por más que uno diga, bueno, no, tiene tiro balanceado, bueno, no, también a veces hay que verificarlo y dejar siempre algún pequeño ventilación para que renueve el ambiente, porque la intoxicación por monóxido, la verdad que es un gas inoloro, no nos da mucha sintomatología, por ahí puede llegar a provocar algún poquito de dolor de cabeza, mareos, náuseas, bueno, estos son los primeros síntomas, pero a veces no son tan así, digamos, como es un gas que uno no se da cuenta, bueno, puede provocar una intoxicación que puede llevarnos a la muerte, ¿no?, porque ¿qué hace el monóxido? El monóxido se mete a nuestro cuerpo, si no nos cuenta, y hace que el oxígeno del glóbulo rojo no se puede unir al oxígeno y se llene de monóxido, entonces todo nuestro tejido, en medio de llevar oxígeno, llega a monóxido, lo explico así para que se entienda, y eso provoca una intoxicación que nos puede llevar a la muerte, entonces hay que tener precaución con este tipo de intoxicaciones, y otra cosa muy común es que si tenemos calefacciones, es que por ahí ponemos, por ejemplo, muy común el kerosene, y lo apagamos afuera de la estufa, ¿no?, o dejarla, no, no, que la apagamos y la dejamos ahí, porque sigue emanando monóxido y por ahí nos sigue intoxicando, y bueno, y nos puede provocar problemas.